Para nosotros y en nombre del Partido Comunista Portugués es un gran honor estar aquí en la décima Asamblea de Izquierda Unida porque nosotros, además de los lazos de solidaridad que tenemos entre nosotros, hoy tenemos una situación que vivimos que es muy similar. Los trabajadores portugueses, los trabajadores españoles están sufriendo de forma muy similar los impactos de esta crisis, están pagando por una crisis de la cual ellos no tienen ninguna culpa y claro, están en un momento de muy dramática situación y donde se está creciendo la conciencia de que es una crisis del capitalismo, del propio sistema capitalista y que hay que buscar una alternativa distinta. Como ustedes saben, en Portugal nosotros tenemos ya con la Troika, estamos en una situación casi de neocolonización porque ya no es el gobierno portugués que solo decide sus políticas, sino que son instituciones extranjeras que deciden políticas en beneficio del gran capital, de los monopolios en contra de los trabajadores. Y lo que nosotros sabemos es que hay alternativa porque hay riqueza, hay forma de hacer más riqueza, lo que hay es que redistribuir esa riqueza con más justicia. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es muy importante demostrar la solidaridad aquí de los comunistas portugueses con Izquierda Unida, con las fuerzas que hacen parte de Izquierda Unida, con vuestro trabajo, con vuestra determinación en luchar. Queremos decirles que estamos en la misma situación y que estamos juntos y que estamos unidos en la lucha. Y también sabemos una cosa que es que si hay logros en Portugal o si hay logros en España, es decir, si conseguimos, por ejemplo, que las políticas de la derecha del capitalismo no van tan lejos, eso también tiene influencia en el país al lado, porque se sabe que sí que hay posibilidad de resistir a esas políticas. Entonces, nosotros creemos que cuando conseguimos un logro en Portugal para los trabajadores portugueses, eso puede ayudar también a los trabajadores españoles y lo contrario es también verdad. Y por eso creemos que hay que demostrar siempre y expresar solidariedad y lo expresamos, incluso las direcciones de nuestros partidos, de nuestras organizaciones, los expresaron en la última huelga general que fue el 14 de noviembre. Y pensamos que sí, que hay alternativa, que hay futuro. Y en muchas cosas estamos de acuerdo con ustedes, que hay que hacer una política que tenga en cuenta los intereses de los pueblos de cada país. Es decir, una política que no deje que nos quite nuestra soberanía, nuestro derecho de nuestros pueblos a decidir sobre su futuro. Y en verdad, yo creo que hay muchas cosas, incluso en la crítica que nosotros hacemos a la Unión Europea y al objetivo que la Unión Europea tiene de quitar nuestra soberanía y con eso ser una forma de dominar más países, y los países son los periféricos, como es el caso de Portugal y de España. Yo creo que nosotros coincidimos mucho en eso y que sí es posible una política alternativa, que nosotros planteamos como una política de soberanía, pero también una política económica, donde los intereses estratégicos, los sectores productivos estratégicos estén en las manos del Estado y que eso sirva para el beneficio de la gente y que se haga más producción, más industrialización, que se dé más puestos de trabajo a la gente con derechos sociales, con derechos laborales, que se incrementen los sueldos y las pensiones, no solo como una forma de tener más justicia social en nuestros países, sino como una forma de dinamizar la economía y quebrar con esta recesión económica con la que lo estamos viviendo. Entonces, hay muchas cosas que son similares, hay otras que no son tan similares, pero nosotros queremos que sepan que nuestro partido está en solidaridad con ustedes, está en solidaridad con los trabajadores españoles y con el pueblo español. ¡Gracias!